Una persona que era fumadora puede limpiar sus pulmones y organismos, ¿se puede revertir el daño? Mira, sí, sí, pero primero debes de dejar de fumar, porque hay personas que quieren el remedio, pero siguen fumando. Bueno, pues a esas personas no se les puede ayudar tanto, ¿verdad? Pero por supuesto que sí, te recomiendo, bueno, esa persona que fumó, que vaya a algún parque, algún bosque, siempre en las ciudades hay un lugar más verde, ¿no? Entonces, aquí en Guadalajara tenemos el bosque Colombo, por ejemplo, o la primavera, un lugar donde hay muchos árboles y no hay contaminación de industria, de carros. Entonces, respirar aire puro y respirar profundo. Respirar profundo las veces que puedas, si se queda ahí media hora y la media hora respira profundo, mejor. También consumir mucho rábano, el rábano va limpiando mucho bronquios y pulmones. Cuando sea época de mango, consuma mucho mango, del que sea, hay de varios tipos de mango, pero del que sea es bueno. Le ayuda a limpiar bronquios y pulmones. El limón también ayuda a los pulmones. La cebolla, la cebolla, consuma mucha cebolla, pero tiene que ser cruda. A la salsa, póngale mucha cebolla, a la ensalada, póngale cebolla, a la sopa, póngale cebolla, a los frijoles, póngale cebolla y si es morada, mucho mejor. Y va a ver, empieza a sacar mucho moco, mucha flema y hasta negro. Eso negro obviamente estaba adentro y sería una buena señal, ¿no? Que empiece a arrojar moco negro, se está limpiando de los pulmones.